Mi nombre es Lorena Ramírez Hernández, soy corredora de Aramuri. Como digo, nosotros fuimos nacidos para correr, digamos, desde cuando crecimos porque tenemos la sangre de Aramuri. Música Empecé en Huachoch, 10 kilómetros. Cuauhtémoc, 42 kilómetros. Cuauhtémoc, tercer lugar. Primer lugar, 18 años. Cuauhtémoc. Música Pues siempre caminábamos, tras de las chivas puedes caminar dentro de seis horas, cuatro horas en la montaña. En esos tiempos podíamos caminar, digamos, unas tres horas cargadas con cosas en la espalda, trayendo nuestros mandados para comida en la casa. Música 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 Música